Se vacunaron, que si los papás siguen los protocolos desde casa, que es el primer filtro, que si han platicado con sus hijos, que si están seguros de que la escuela está siguiendo los protocolos, envíen a sus hijos a la escuela. El daño a la salud mental y al aprendizaje que han tenido los niños después de más de dos años de contingencia sanitaria ha sido tremendo, entonces es algo que no vamos a poder recuperar incluso con el tiempo. Yo creo que la Secretaría de Educación junto con los padres de familia también tendrán un plan para poder recuperar.